Una puerta a las estrellas se abre, aquella puerta que en el silencio de la noche se cerró, guardando sus secretos detrás de las piedras, los árboles y las aguas. Una puerta a las estrellas se abre, aquella puerta que durante siglos ha guardado los secretos ocultos del ADN humano, los secretos de las historias que quedaron impregnadas en los ecos de los valles y los susurros de los vientos. Una puerta a las estrellas se abre, la puerta que revela los cantos de la madre de las estrellas, cantos que duermen en lo profundo de las células y que tal y como las estrellas brillan y danzan bajo la luz platinada de la diosa, en sus cantos nos trae de vuelta la pureza de una humanidad reconciliada con los principios sagrados de la madre y del padre. La creación se hace uno con sus creadores divinos bajo la luz de la luna y el canto del sol. La diosa regresa y lo hace a través de las puertas que bajo su luz se vuelven a abrir revelando la belleza y la verdad divina de tu linaje como ser de las estrellas. Gracias.